Voces, solo voces como ecos Como atroces chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra Y mis ojos maltratados se refugian en la nada Y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada Recuerdo que en estos lugares de este lado del Congreso Cuando veníamos a reclamar por la ley Banelco Cuando veníamos a reclamar para que no se privatice la jubilación del Estado Nos íbamos de este lado Cuando otros que hoy se desgarran las vestiduras Y utilizan los dineros de la ANSET En muchos casos estaban con la SAF y con la P Nosotros veníamos siempre a estos lugares a reclamar Para que no se privatice la YPF Otros alentaban la privatización Y festejaban la privatización Por lo que significaban para ellos en su provincia Las regalías petroleras Y algún día sabremos dónde están, dónde quedan Y recuerdo que estaba en los mayores Aplín Perteneciente a esta organización Y nos acordamos de todo aquello hecho tan importante Y hoy que venimos a apoyar una ley que creo que es sabia Porque mucho se ha hablado de la coparticipación En las provincias Y el gobierno hace oídos sordos Porque no le conviene porque maneja todas las casas Pero es muy importante esta ley que han presentado Porque va a comenzar a hacer justicia con los salarios De los docentes de todo el país Lo que me llama la atención Que aquí deberían estar todos los docentes de la provincia de Buenos Aires Deberían estar todos los docentes E inclusive los dirigentes Porque sabemos Porque no hemos vivido En estos últimos tiempos Cuando se han movilizado en la provincia Cuando venían a estarse aquí A la casa de la provincia Cuando venían A criticar al gobernador de la provincia Porque no le otorgaba Los sueldos como corresponde ¿Dónde están esos docentes? ¿Se conformaron? ¿O lograron lo que el gobierno nacional lo indicaba? Vayan a presionar al gobernador Para que se sume al oficialismo Y ahora como el gobernador se sumó al oficialismo Ya no hay reclamos de los docentes Espero que los legisladores de la provincia de Buenos Aires Sea como sea que lleguen al Congreso Por cualquier sector político Entiendan la necesidad que hay De promover esta ley Para que se termine Reitero Con las injusticias De los salarios De los docentes De todos los docentes Una patada Cuando venían A este lugar Y creo que los digan Una oportunidad De la carpa blanca Seguramente Muchísimos de ustedes participaron Como muchos de nosotros Toda esa lucha Con dignidad Que se dio Durante tantos años Por los docentes Tiraron por la borda Un sector de los docentes Tiraron por la borda Toda esa digna La dignidad Que significó luchar Con la carpa blanca Hoy se olvidaron Se olvidaron De las necesidades Que tienen los docentes Y se olvidaron también De que un docente Tiene que ganar Un salario digno Porque se trata Nada más y nada menos Que informa Nuestros futuros Hombres y mujeres De nuestro país Esto es lo que Tienen que entender Y fundamentalmente Que tienen la responsabilidad De conducir Los destinos del país Que tanto habla De igualdades Que tanto habla De todo lo que ha hecho ¿Por qué no hablan Fundamentalmente De lo que no se ha hecho Que tiene mucho Que ver Con el destino De un país? ¿Por qué no habla? Y lo digo Con toda y absoluta Sinceridad Es vergonzoso Escuchar lo que gana Un docente En la provincia De Buenos Aires Y en otras provincias Del país Yo lo digo A veces Con orgullo Y con satisfacción Y siempre Los camioneros Cuando discutimos Salario Nunca estamos conformes Con el salario Que tenemos Un trabajador Humilde Del trabajador De la reconexión De residuos Que mientras la ciudad Se divierte O en otros casos Descansa Son esos trabajadores Que trabajan Corren Durante muchas horas Para tener la ciudad limpia Y algunos se quejan Porque ganan Cerca de 10 mil pesos Y yo creo Que no es suficiente 10 mil pesos Porque muchos Se los lleva el Estado O el gobierno Mejor dicho Muchos se los lleva el gobierno De ese dinero Que gana Y yo a veces Y yo a veces Creo que no es suficiente No es suficiente El salario De ese mil pesos ¿Por qué? Porque la inflación El mínimo El impuesto Al trabajo Le carcome Permanentemente Los salarios Pero cuando veo Porque cuando escucho Lo que gana Un docente De la provincia De Buenos Aires Y seguramente En otras partes Del país Ganarán menos No lo puedo creer No lo puedo entender Como estos Que se le agarran A la vestidura Hablando de justicia Porque no hace justicia Con los salarios De los docentes Y le estoy hablando A la señora presidenta Estoy convencido Que muchos miles De docentes Quisieran estar presente En este lugar Pero no se los permiten Sus dirigentes Porque aparentemente Para ellos Para los dirigentes Del otro sector El salario De tres mil y pico Que gana el docente Es suficiente Yo me pregunto Si el dirigente Puede vivir Con esos salarios Yo me preguntaría eso ¿Podrán vivir Con esos salarios Dirigentes? No vale más La pena hablar De quienes ya conocemos De quienes ya Conocemos No vale la pena hablar Porque ya sabemos Quienes son Y sabemos Cuál ha sido La coherencia Que han mantenido Ya sabemos La coherencia Que han mantenido Cuando le mandaban A hacer Iba a decir Quilombo Iba a decir La palabra Camionero Pero no la voy a utilizar Cuando le obligaban A hacer Relivo A la provincia De Buenos Aires Iban todos Justos a protestar Cuando le obligaban A ir a la A la casa De la provincia Iban todos Justos a protestar Ahora que el gobernador Se hizo oficialista Se olvidaron De los salarios De los docentes Y esto es lo que tenemos Que tener en cuenta Son los gobiernos Que se alejan De los trabajadores De acuerdo a las políticas Que implementan Y este gobierno Se alejó De los trabajadores Cuando dejó De dar respuesta A las necesidades De los trabajadores Por eso compañeros Por eso compañeros Sabemos Que la única lucha Que se pierde Es la que se abandona Y vamos a seguir Peleando Vamos a seguir Luchando Para que de una vez Por todas Todos los trabajadores De nuestro país Vivan con la dignidad Que se merecen Muchas gracias A los mayores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!